Hola, muy buenas chicos, ¿cómo están? Son bienvenidos a un nuevo vídeo Estamos en Slug Terra Slug It Out número 2 Y bueno, como pueden ver Nomás tengo tres cofres que creo que son los mismos Que jeje desde el capítulo anterior, no tengo ninguno De oro porque bueno, no he jugado nada Desde el último capítulo Y bueno, eso, a ver, vamos a abrir estos pequeños Cofres, perfecto, Xmiter ya la podemos subir A nivel 8 Y bueno, se me había olvidado que había mejorado Todas las slugs que tenía y me había quedado ya sin oro Versátil, carnero, muy bien Vamos a abrir este cofre Premium y bueno, espero me toque Más Fandango, que bueno, ya casi La tengo al nivel 13 Y Aracni Red, que bueno, toda la puedo seguir subiendo más Que ya no la voy a subir, Xmiter si la voy a subir un poquito Bueno, mejor no Bueno, así como está, ya vamos a darle A siguiente para ver contra quien nos enfrenta Llevo a, he cambiado a Berpi Por esta que se llama No me acuerdo como se llama Esta que es Punzante He cambiado, la he cambiado por punzante Porque, bueno, ya me había enfadado un poquito Berpi y eso Muy bien, voy a hacer esto por aquí para abajo Perfecto, esto para arriba Muy bien Eh, bueno, aquí me va a comer Electroshock enterita Aquí voy a hacer esta de 5 para rápido Ya que está aquí fácil Aquí para abajo Muy bien, esto voy a separarlo para acá Esto por aquí, muy bien Eh, bueno, voy a dispararla Se me había olvidado que todavía no la podía disparar al 3 Así que eso sí es malo Esto por aquí, muy bien Eh, voy a dispararte otra vez a ti Lástima que se va a morir aquí Pero bueno, disparo todo esto Y bueno, creo que con esto Igual sí le quito un buen de vida Bueno, casi casi lo mato Simplemente creo que con congelada al 3 lo podría matar Creo A ver, voy a hacer esto por aquí Perfecto, alcanzo a disparar esto Me como toda esta energía Disparo estas 2 al 2 Y bueno, creo que ya ganamos Sí, sí, ya ganamos Y bueno, realmente no estuvo difícil esta vez Matar a Broke Y bueno, nos dan un cofre de plata Bueno, ya hacía falta que nos dieran un cofre de plata Ya estaba haciendo faltita Y bueno, creo que ya tengo 200 gemas Así está, perfectamente Así que vamos a comprar un cofre de oro Y por, bueno, quiero estrenar una nueva Slug Espero que me toque mínimo una buena 67 de oro, está bien 11 gemas, está muy bien Fandango, que ya casi la subo al nivel 14 Xmiter no la quiero Aquavic tampoco la quiero Perfecto, Fraguadora Creí que ya la teníamos Pero bueno, no importa En serio, creí que ya teníamos a Fraguadora A ver, aquí puedo comprar a Versátil Voy a comprar a Versátil Que ya me acabé todo mi dinero comprando a Versátil Que ni siquiera la voy a subir de nivel Y a ver, Fraguadora Dice, Fraguadora dispara múltiples bolas de fuego Que dañan al adversario Dice, daño Daño de proyectil 20, ¿cuántas dice? Múltiples Ah, ya no tengo oro Ah, que me gasté todo mi oro en aquella cosa Bueno, voy a meter a Fraguadora por 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 ti, hombre Espero que me voy a arrepentir Me voy a arrepentir de esto Espero no me dé una paliza completita Es que llevo una, creo que es de nivel 3 Es que ni siquiera al 2 la puedo disparar A ver, voy a hacer esto por aquí Muy bien Sí, ya me arrepentí de haberme la traído Creo que me van a matar rápidamente Esto lo voy a hacer para abajo Muy bien Eh, bueno No quería hacer esa combinación Aquí toda rara Esto por aquí Muy bien Eh, voy a esperarme para no Disparar la energía Gastar la energía con esta Eh, tú no Juraría que presioné Presioné Lo juro que presioné Bueno, hago esto por aquí Es que vean Me quitó toda Toda mi salud Toda mi salud Perdón, toda mi energía de Slug Esto por aquí Muy bien Y Esto por aquí A ver, va a ser poquito el volumen Creo que no se está escuchando bien Eh, voy a hacer esto por aquí Excelente Eh, bueno Disparame otra cosa más por favor Para que valga la pena Igual no tantas cosas Perfecto Con eso no llega Y voy a dispararte a ti No sé Creí Creí haber visto que decía múltiples No una En serio Ya me arrepentí de haberme la traído Me van a meter una paliza completita con esta Es que porque Ya tengo todo el combo perfecto Y termino Moviendo la ficha Como no quiero A ver, muy bien Voy a hacer esto por aquí abajo Te lanzo a ti Contigo ya no llegan Y contigo te tengo que lanzar a ti Y bueno Ya me va a comer estas enteritas Eh, nada Estoy jugando bastante mal Bastante, bastante mal Esto por aquí Muy bien Hago esto para acá Esto para aquí abajo Excelente Esto para aquí Eh, voy a hacer Bueno, voy a dispararte a ti Bueno, voy a dispararte a ti En serio Es que como pude disparar nada más Una Bueno, nada No importa Voy a hacer esto aquí de 5 Ya que está facilita Muy bien Uy, perfecto Ya te tengo aquí al level 2 Y Blastipid Que ya con eso llegas al 3 Si llegas al 3 Muy bien Ahí va el 3 Y bueno Ahí vas tú Bueno, igual la bomba No hace mucho daño Diría que no hace nada de daño Pero bueno Eh, voy a hacer esto Por aquí Perfecto Con esto No hombre, no hombre Que mala suerte tengo Bueno, por suerte No tenía ni siquiera energía Así que no hay problema A ver, voy a hacer esto Por aquí abajo Muy bien Ahí está Por fin logro hacer la combinación Ahí ya me está costando trabajo Igual hacer las combinaciones Como antes Esto por aquí Perfecto Aquí hago ajo Esta Eh, nada Esa me la voy a tener que comer Con patatas Esto para acá Muy bien Pandango Que aquí se va a llevar Toda la energía que pueda Es que hago esto O pierdo Es que hago esto O pierdo Nada Ya perdí No había nada que hacer Directamente Con un Slug a nivel 1 No puedo hacer nada Sí, ya sé No me des Con suelo Verpi Porque Me siento todavía peor Así que bueno Voy a quitar a la chingada Ese Slug Porque realmente Es una porquería Conta Verpi Ahí está Verpi Carnero no Verpi Ahí está Y bueno Vamos a darle Ahora sí A batalla Espero Esa vez ganar Espero ganar A ver Nos saca contra Grogor Que bueno No lo conozco en sí Esto lo voy a hacer Para aquí Muy bien Eh Voy a hacer esto Para aquí Aquí está bien Perfecto Eh Voy a hacer esto Por acá Aquí está 3 Está rapidito Facilito Esto por aquí Muy bien Voy a hacer esto Para abajo Esto por aquí Eh Aquí voy a cargar A Blasipito Un poquito más Esto por aquí Muy bien Perfecto Aquí a Verpi Que ya la voy a cargar Un montón En serio Quiero tener a Tenasher Al nivel Poder dispararla A nivel 3 Estaría muy bien Poderla disparar Ahora Pero no La tengo Así que bueno No importa Esto por aquí Perfecto Esto por aquí Con esto llegas al 2 No No llegas al 2 Ni de broma Muy bien Esto por aquí Perfecto Al fin Te puedo disparar A ti al 2 Y bueno Contigo puedo Disparar a ti al 3 A ti al 3 Y a ti al 3 Y bueno Que aquí le lancé Todo mi super combo Perfecto Eh bueno Esperaba mínimo Causarle un poquito Más de daño Bueno igual Había olvidado la bomba Así que la bomba Ya compensó todo Perfecto Voy a hacer esto Por acá Muy bien Esto la voy a bajar Esto por aquí Muy bien Aquí voy a hacer Esta de aquí Con esta te tengo Al 2 Excelente Esto lo hago Por aquí Muy bien Eh voy a disparar A esta Para cargar un poquito Más de energía Y con esto ya te tengo Al 2 Eh no No me quedó Muy poquita energía Para tenerla al 2 Voy a disparar Esto Y esto para Tanquear Como decirlo así Perfecto Llegó la bomba Simplemente con que dispare Algo y se muere Ahí está Perfecto Creí que no alcanzaba A disparar nada Por suerte Si alcanzé a dispararme Aunque sea una bolita Y bueno Está bien Bueno Un cofre instantáneo Una gema Y 10 de oro Ya me pudieron haber dado Una cosa mejor Y hubiera estado bien Un cofre de oro No estaría mal A ver Voy a abrir la gema Voy a abrir la gema Voy a abrir el cofre con la gema Y me dan 10 de oro Más aracni red Y más canel Nada Nada bueno Nada bueno Porque no me pueden dar A tenasher Aún me faltan 34 Con 34 de tenasher Sería feliz Ah batalla con el jefe Nos toca contra nova Muy bien Contigo Contigo puede ser que Obtenga algo bueno Esto por aquí Muy bien Excelente Voy a hacer esto Por acá Esto por aquí Muy bien Esto por arriba Bueno a ti ya te voy a ir Disparando ahorita Para cargar un poquito Para cargar un poquito de energía Aunque bueno Realmente casi no es nada Esto por aquí Perfecto Aquí va a cargar a verpi Muy bien Esto por aquí Voy a hacer esto por acá Aquí voy a hacer esta de 5 Ya que está muy fácil de hacerse Esto por aquí Muy bien Y ya con eso te tengo otra vez al 2 Así que voy a dispararte Muy bien Ya te tengo a ti al 3 Uy las bombas Uy las bombas Uy las bombas Uy las bombas Eh nada Que me voy a comer esa enterita Y con patatas Eh bueno Sufrí bastante daño Eh voy a cargarte a ti Aquí una de 5 Por favor dime que con eso Llegas al máximo Ahí está Te disparo a ti Perfecto A verpi Va a llegar al 3 Nah no va a llegar al 3 Ni de broma Esto por aquí Por favor dime que disparas algo a esa Odio que no me dispare nada Cuando tengo eso ahí Pero bueno Ya con eso se muere No No se muere Esto por aquí Muy bien Ahora si que no me vas a hacer nada Ahora si que no me vas a hacer nada Que y de donde sacas la otra bomba Ah no la había visto A ver Esto por aquí Perfecto Nos comemos un poquito de esa energía Y bueno Creo que con todo esto Ya se muere Ahí está Ahí está Perfecto Y derrotamos a nueva Y nos van a dar nuestro cofre de cristal Que bueno Un cofre de cristal Nunca cae nada mal Eh bueno Me pudieron dar Me pudieron haber dado 20 gemas Y hubiera estado todavía mejor Pero a ver Por favor Quiero que me den a Tenasher Quiero que me den a Tenasher Por favor Quiero a Tenasher A ver Vamos a abrir el opening Abrir el opening Ok 58 de oro 10 gemas Que no Que no quiero la carnero Hombre Electroshock Más fandango Que bueno Fandango yo casi la puedo tener El 14 Lavanix Que había olvidado que la tenía Y por qué no me pueden dar a Tenasher Por qué no me pueden dar a Tenasher A ver ¿Puedo comprar cofres? No Un solo un rápido Y no pienso gastarme 25 gemas En un rápido Así que pues bueno Vamos a darle a batalla Y bueno Ya viene siendo hora De que me toque uno de oro No toca contra Rogue Hacemos esto por aquí Muy bien Perfecto Ya Tenasher Ya la tengo al 2 Así para empezar Así que vamos a dispararla Espero me lanza algo más No No me lanza nada más A ver Pique Ya casi la tengo al 3 Que cuando digo casi Es que toda me falta Como Unas 2 de 5 Voy a hacer esto Por aquí Ah venga Voy a hacer estas 2 de 3 Bueno Que si hubiera hecho una de 5 Ya lo hubiera tenido Pero no Quería hacer las 2 de 3 Creí que iba a llegar Al nivel 2 Pero bueno Perfecto Y se va con el efecto De daño crítico Así que está bien Aunque bueno No me cargó nada de energía Uy Verpi con daño crítico Esto puede estar bien Muy bien Muy bien Por favor dime que Es que vean la cantidad De daño que hace Cuando se va con daño crítico Muy bien Disparamos A Blastipid Y bueno Realmente si dispara algo Esa bomba Está muerto Pero como tiene la mejor suerte Del mundo No va a disparar nada Porque Justamente Lanzo eso Y no tiene que disparar nada Eh Nada Perfecto Voy a volver a disparar esto Así voy a estar cargando Poquito a poquito La energía Y bueno Fíjate que A ver Ya la tengo al Ay no Creí que era del nivel 12 Bueno Disparo esto Y ahora si creo que ya está muerto Vamos a disparar Huesa bomba Es que Bueno perfectamente De todas maneras De todas maneras Se va a hacer el Que no quiere morir Y no va a morir hasta Después de 35 mil años Bueno Disparo esto Y ya con eso Debería morir ¿O no? Ahí está Por fin ya No se quiso resistir A morir Y ganamos Y nos dan un cofre de Un cofre De Estándar Si no es estándar Ya se olvide De que Como eran los cofres Bueno Pues está bien Y nos toca Contra un jefe Por fin Bueno por fin Nos acaba de tocar Hace una partida Pero bueno Creo que es el robot Ahí está Es el robot Núcleo de la perdición Contra M1M1 El papá de Tonto bot A ver voy a hacer esto Por aquí Muy bien A ver súbete por favor Ahí está Aquí hago esta de 5 Aquí voy a hacer esto Por aquí Muy bien Me hubiera gustado Tener a Tenasher Ahorita Al nivel 1 Para haber cargado A poquito Energía con eso Pero no puedo A ver esto por aquí Perfecto Muy bien A Tenasher Ahora 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 o nunca Perfecto Soy yo No se las comió A ver esto por aquí Perfecto A Blastipid Lo hago para acá Muy bien Esto por aquí Muy bien A ver bájate Ahí está Bueno iba a esperar A que me disparara algo Pero no A ver voy a esperar esto Soy yo No se las está comiendo Nada Voy a hacer esto por aquí Perfecto Esto lo hago Para aquí Muy bien Con esto ya estás al 3 Muy bien Ahí va el 3 Y ver pique Ya casi la tengo de nuevo Al 3 Muy bien Muy bien Voy a hacer una de 4 Para tenerlo al 3 Rápido Perfecto Lo disparo al 3 Con esto Llegas al 3 Si con esto Si llegas al 3 Perfecto Y bueno Simplemente hay que esperar A que me dispare algo Y en cuanto a me dispare algo Gracias al cielo Esta vez disparo algo Aunque bueno No vi que le causara mucho daño Y fíjate tu Que casi voy perdiendo Fíjate tu Que casi voy perdiendo A ver voy a hacer esto Por aquí Muy bien Esto por aquí Esto lo hago por aquí Tengo una de 5 Muy bien Esto para acá Muy bien Muy bien Atenasher Voy a esperar Espero con esto Subirla al máximo No Pero con esto ya Ahí está Ahí está Ahora si se las comió Antes solo estaba viendo Pero no se las estaba comiendo Perfecto Esto por aquí Muy bien La de 5 Con esto llegas al máximo Y bueno Tengo que apurarme Porque ya voy perdiendo Ya voy perdiendo Pero bueno Ya creo que contesto Bueno Debí esperarme Para dispararlo al máximo Muy bien Por favor Dispara algo Vamos Vamos Es que hay que ser ojete Para que se quiten El último momento Voy a hacer esto Por aquí Perfecto Ya simplemente Tengo que cargar Una de 3 de estos Y bueno No tiene forma de pararlo Aunque casi Casi termino perdiendo Contra él Casi pierdo Pues bueno Está bien Ya lo derrotamos Y nos van a dar de nuevo Un cofre de cristal Y 20 gemas Esta vez Así que bueno Está muy bien Porque bueno 20 gemas son Muchas 20 gemas son muchas A ver Vamos a adelantarlo Espero Me den esta vez Atenasher Por favor Quiero a Atenasher 71 de oro 48 gemas Me dan a terror Ya el post Subir al nivel 5 Versátil Que ya va a llegar Al nivel 8 Flatulorinka Que no la usa Ni nadie Es que Que mala suerte Tengo Hombre Pero igual A versátil Si la subo De nivel Ahora va a cargar Es que sigue cargando Muy poquito A comparación De Tenasher Tenasher Casi me carga 4 Y bueno Yo por lo pronto Hasta aquí Voy a dejar el video Porque no quiero Que se me haga muy largo Porque si no No lo alcanza Subir Bueno Para que ustedes Lo vean A las 7 de la mañana Bueno Yo lo dejo programado Para subirlo A las 7 de la mañana Están jugando fútbol A ver Vamos a escogerlos Tú te vas a ir De este lado Tú de este lado Y bueno A ver Que vote 3 Y no penal A ver Balón Ay Ay nada Ya está aquí Bajar el video Y espero que el video Te haya gustado Si es así No te olvides De regalarme tu like Suscribirte Si no lo estás Comparte los videos Con tus amigos Y no te olvides De regalarme Suscribirte Sígueme Nada Chao